He recorrido mil kilómetros tratando de alcanzar tu forma de pensar me he topado con la sorpresa de que este bosque en el que estoy está muy lejos ya de ti ¿Y qué pretende tu mirada? desviando mi pensar otros parajes que no son de ti escabulléndose de mí tratándose de esconder para no seguir aquí no me encuentro ni te encuentro muy perdido sigo aquí y tú escapándote de mí ¿Y qué pretenden esos besos? ¿Y qué pretendes ahora tú? que no sé qué es lo que puedo hacer ¿Y qué me oculta tu mirada? ¿Y qué me ocultas ahora tú? ando perdido y tú te burlas más ¿Y el que te crees superior? ¿Y el que he podido yo fallar? ¿Para que me uses no vuelvas más y el que me ocurrió pero me intento abrigar ¿Y qué pretenden esos besos? ¿Y qué pretendes ahora tú? que no sé qué es lo que puedo hacer ¿Y el que me oculta tu mirada? ¿Y el que me ocultas ahora tú? ando perdido y tú te burlas más ¿Y el que te crees superior? ¿Y el que he podido yo fallar? ¿Y el que me uses no vuelvas más te vayas sin pensar? ¿Y el que esperas tú de mí? ¿Quieres que aprenda a jugar? Así como lo has hecho con muchos otros igual a mí ¿Y el que te crees superior? ¿Y el que he podido yo fallar? ¿Y el que me uses no vuelvas más te vayas sin pensar? ¿Ahora qué esperas tú de mí? ¿Quieres que aprenda a jugar? Así como lo has hecho con muchos otros igual a mí ¡Gracias! ¡Gracias!